Creo que todos hemos pasado por unos momentos bastante difíciles. Y que se dan cuenta que respetándose pueden lograr salir adelante, ¿no? Tenemos que honrar la vida, pero checarnos siempre. ¿A veces no te das cuenta de todo lo que has hecho en tu vida? A lo largo de los años a esta cantante la han relacionado con muchísimos hombres, pero al final, al parecer, una mujer fue la que ganó su corazón. Tina Galindo es una productora teatral, que supuestamente ha sido la compañera amorosa de Daniela Romo desde hace 40 años. La orientación de esta cantante dicen que siempre fue un secreto a voces, el cual ella misma lo guardó por respeto a su madre. Fuentes cercanas afirman que ambas se casaron en Nueva York, y que de hecho, cuando la actriz fue diagnosticada con una enfermedad terminal en la mama, ella puso a Tina como su heredera universal. Debido a todos estos chismes, rumores y escándalos, Daniela siempre ha mencionado que ella prefiere enfocarse 100% en su carrera. De hecho, en redes sociales últimamente ha documentado los ensayos de un nuevo concierto, en el cual asegura no busca la fama, los aplausos y ganar un millón de pesos, sino que quiere celebrar la vida, una vida que por poco y se le va. A lo largo de los años, los reporteros decían que por estar enfocada en su carrera, Daniela no podía tener esposo. Sin embargo, la razón era un poquito más fuerte de lo que pensamos. La ausencia de su padre siempre estuvo presente en la vida de Daniela. Pero si entonces Daniela era una excelente compañera, hija, amiga, hermana y tía, ¿por qué ella nunca tuvo hijos? Esta era la principal pregunta que estaba presente en todas y cada una de sus entrevistas. De hecho, Daniela mencionó en una de estas que ella sí quería ser mamá. Pero después, cuando llegó a los 30 años, el recuerdo de su padre, de lo que vivió su madre y su abuela, hizo que ella no quisiera repetir los mismos patrones. Daniela anhelaba casarse. Y mientras el hombre perfecto llegaba, apareció el cantante Miguel Bosé. Ambos protagonizaron muchísimas portadas, hicieron varias colaboraciones juntos, y él estaba sumamente enamorado de Daniela. Daniela aseguraba que su romance era un instante en la vida que era más que una relación. Daniela se veía al lado de Miguel Bosé para siempre. Pero todo cambió de un momento a otro. Miguel Bosé fue flechado por el escultor llamado Nacho Palau, con el cual, años después, formaría una familia. A Daniela no le quedó de otra más que sonreír y refugiarse 100% en su carrera. De hecho, a través de una entrevista, Adela Micha le preguntó a Daniela, Oye, ¿y nunca quisiste tener hijos, verdad? O quisiste y se te pasó el tiempo. A lo que la cantante respondió, Sí, sí quise, pero sí se me pasó. Yo soy muy niñera, me encantan los niños. Fíjate que no sé qué pasaba, porque mi profesión estaba primero que nada. Yo quería hacer mis logros y andar por mi camino, y poder dedicarle toda mi energía y mi tiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.